Radamel Falcao ha recuperado su apetito goleador y llega a Rusia 2018 con la espina de haberse perdido el Mundial anterior. Falcao ha hilvanado dos prolíficas campañas goleadoras con el Mónaco y es uno de los nueves más completos del mundo. Los registros goleadores de Edinson Cavani son de los mejores del planeta y siendo Uruguay una selección muy difícil de derrotar, su mancuerna con Luis Suárez es una de las parejas de delanteros más letales del Mundial. Cavani es un nueve bueno por donde se mire y está probado al más alto nivel. Aunque Tite puede optar por colocar a Gabriel Jesús, la forma de Roberto Firmino con el Liverpool es la más prolífica de un nueve brasileño en esta campaña. Firmino se complementa con Neymar a la perfección, es muy móvil y también capaz de anotar en un veloz contragolpe o a la salida de un tiro de esquina. Y por último, quizás el nueve con más presión en el mundo por sus históricos fallos, porque Argentina no gana el Mundial desde hace 32 años y nada a nivel absoluto desde 1993. Gonzalo Higuaín tiene en Rusia 2018 la oportunidad de reivindicarse ante todo el planeta y demostrar que un buen delantero puede tener malos momentos, pero siempre impondrá su verdadera clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!